Hola, ¿cómo va? Bueno, en este vídeo vamos a ver las dos caras que tiene el síntoma o el síntoma y su doble faz. Para el anterior parcial, el primer parcial, decíamos que el síntoma estaba sobredeterminado. Eso lo va a seguir sosteniendo, Freud. El síntoma está sobredeterminado. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene múltiples significaciones, múltiples representaciones. Esa va a ser una de las caras del síntoma. La cara simbólica, la cara del sentido, la cara de la significación. La cara representacional o de las representaciones, ¿sí? Son todos términos sinónimos. Pero, si bien para contraer un síntoma debe haber múltiples representaciones, ¿sí? Una de ellas, al menos una, dice Freud, al menos una, es de índole sexual. Si lo relacionamos con el caso Dora y su síntoma, ¿cuál es la representación de índole sexual allí que podemos ubicar? Hay millones, ¿sí? De representaciones porque está múltiplemente determinado. Pero lo que nos importa es ubicar la representación de índole sexual, la fantasía de índole sexual, el sentido de índole sexual. ¿Qué cuál es? Es la fantasía del agelatio, es decir, el sexo oral entre el padre y la señora K. Ahora, la otra cara del síntoma, que es esta, la faz novedosa para este parcial, que Freud la destaca, ¿sí? ¿A través de qué? A través del concepto de pulsión, ¿sí? Gracias a que pudo conceptualizar la pulsión en la teoría psicoanalítica. La otra cara, justamente, es la cara pulsional, ¿sí? Que la va a llamar solicitación somática. La solicitación somática implica que hay una parte del cuerpo que aprendió a satisfacerse así. O, dicho de otra manera, es la parte del cuerpo que colabora o se presta para la conformación del síntoma. En el caso de Dora, ¿cuál es esa parte del cuerpo? Esa zona erógena, la mucosa de la boca, la parte de la boca, las zonas aledañas a la boca, ¿sí? Acuérdense en que el síntoma de Dora era una tos espasmódica, ¿sí? Una tos con un catarro característico, ¿sí? Una tos característica, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido cualquier cosa, como saben, lo vemos. Ah, perdón, antes de irme de este video. Acuérdense en que la parte de la solicitación somática la pueden justificar a través del recuerdo infantil de Dora. Que se estaba chupando el dedo mientras tocaba el lóbulo, la oreja del hermano. ¿Sí? Y acuérdense en que también el padre decía, bueno, el padre y la madre, ambos decían que les costó mucho sacarle esa acostumbradora, ¿sí? Sacarle el chupete, ¿sí? También. O que se chupaba el dedo cuando no tenía el chupete. ¿Sí? Bueno, eso da cuenta de la solicitación somática, ¿sí? De que hay una parte del cuerpo que aprendió a satisfacerse así, ¿sí? Que se acostumbró a satisfacerse de tal manera. Y esa parte del cuerpo se va a prestar, va a conformar, va a colaborar para la conformación del síntoma. Más la cara de la significación, ¿sí? La cara simbólica, que está múltiplemente determinada, ¿sí? Porque hay sobredeterminación sintomática, pero una de ellas, al menos una de ellas, es de índole sexual. ¿Qué? Lo ubicamos en la fantasía de la felatio, de Dora, del sexo oral entre el padre y la señora K. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en los demás videos.